Todos dicen que la agrupación especializada, las autoridades por sobre todo dicen que la agrupación no es ningún reclusorio, pero en realidad se maneja como un reclusorio y tiene todos los vicios de una cárcel. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estamos señalando todo esto? Porque conversamos con una persona, con una mujer quien conoce el manejo de la agrupación especializada porque desde hace bastante tiempo que visita a una persona, a un familiar que está recluido en ese sitio. Vamos a escuchar esta primera parte acerca de los montos, por ejemplo, que tienen que pagar para que sus familiares, para que los recluidos en este sitio tengan mejores condiciones. Él, por ejemplo, se pasa borrando 200.000 mensuales a lo interno para que puedan estar solo en la pieza privada por su bañitora. ¿200.000 mensuales? 200.000 mensuales y 25.000 bañiles para que uno pueda tener su celular. No para qué le decir. Pero no, ahora que los chicos no se vayan a encontrar su papá porque pasó el tema del abuso y ellos tienen miedo de la prensa. Pero que ellos sigan ahí metiendo caña y mojanzuela sin ningún problema. Ahora en esta segunda parte vamos a escuchar siempre, por supuesto, a la misma persona hablando de los pagos que tienen que hacer para que se introduzcan electrodomésticos. Y dependiendo del electrodoméstico a introducir los montos van variando. Le decía a esta persona que era bastante recible la incautación, la requisa que hicieron hace días nada más, efectivo es la Policía Nacional, cuando son los propios agentes de la agrupación especializada los que cobran por el ingreso, por el acceso de estos electrodomésticos. Por eso también parece tan estúpido la cosa, porque, Dios mío, ellos hacían la propia requisa y ellos todos lo que metieron. Ah, yo se les pago por el tránsito de los electrodomésticos, vosotros que está aquí yo, gracias, por ejemplo, yo quiero ir a un recuador ahí, gracias, y vos también van a entrar a que pagar. ¿Por cada electrodoméstico? Sí, sí, es, sí, ponerlo en microondas, bueno, te cremos, te tragan, si no, vamos a mover, y si lo voy a hacer tránsito, listo, no hay problema. ¿Pero eso es mensual o por una sola vez te cobran? No, mensual, ¿cuál? ¿El tema del electrodoméstico? No, eso es una vez, no va a pagar, solamente una vez. ¿50 mil no importa el electrodoméstico, el electrodoméstico? Depende, depende, 50 mil sería microondas, y, por ejemplo, si querés meter telé, creo que ya es 100 mil, depende, no, es nada, gracias. Y en esta otra parte vamos a escuchar cuando habla de la introducción de la agrupación especializada de bebidas alcohólicas, incluso de drogas, y decía, entre otras cosas, que, por ejemplo, por un pack de cerveza al recluso, eso le puede costar hasta 250 mil guaraníes. Y que el propio, el propio profesorio, el que da, el que da hora en que se metan las cañas y eso. Y hay los propios personales, todo lo que le metan a los presos, usted, que piensa que nosotros le vamos a llevar ahí bebidas, todo. Más que ver, ellos ahí entre, ellos nomás meten todo, papá, el jefe no se ha implicado en eso, ¿verdad? Pero después ahí, a quien le pone como jefe del reclusorio, son los que siempre están metidos en eso, por lo que está de servicio, de guardia. ¿Y tu marido paga esos 200 mil para tener su habitación propia? Sí, no, paga una mayoría, si, quién no va a querer tener una habitación sola, ¿verdad? Y estar sola ahí, ¿verdad? Ellos paga, pagan. Para redondear, Yolanda, acá es la audiencia. 200 mil guaraníes paga el recluso para tener una habitación. A veces comparte con otra persona, ya son 400 mil guaraníes que se embolsan supuestamente de acuerdo a esta denuncia, a quien, de esta mujer, de esta persona a quien tenemos perfectamente identificada. Y además, 25 mil guaraníes por celular. Vamos a ver esas imágenes y van a ver ustedes también los reclusos, cómo brindan, ahí ven ustedes, cerveza, lata de cerveza en mano, ahí en la champañera, después van a ver ustedes cuando una persona se saca una fotografía. Estas fotos las comparten en las redes sociales. Los propios reclusos. Los propios reclusos, ahí están en la habitación, que comparten entre dos. O sea, tienen todo, digo, no... Tienen todo, claro. Ahí están festejando uno de los triunfos del Club Olimpia, también en el fondo del televisor Plasma. ¿A quién se le paga? Y supuestamente se le paga al jefe de reclusorio. No sé quién es el jefe de reclusorio y esta persona decía, se le cambia al jefe, al director de la agrupación especializada, pero la estructura sigue siendo la misma. Claro. La estructura, el personal que está en permanente contacto con los reclusos sigue siendo el mismo. Claro. Los hombres han cambiado, pero el sistema continúa. Continúa. Cañas, drogas. Les decía, 250 mil guaraníes, un pack de cerveza puede llegar a costarte. Y sugería a esta persona que vaya a la fiscalía, las autoridades, vayan cayendo cualquier día de la semana y hagan alcohotez a cada uno de los reclusos. Y van a encontrar que están alcoholizados, incluso drogados. Y también me decía que el día en que le mataron a la joven Lidia Mesa, Gustavo Florentino, el que está procesado por la muerte de Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, este suboficial de policía participó de un incidente grave. Supuestamente le acuchilló a una persona, uno de los internos, pero que eso se mantuvo en secreto. Y que de esa manera se van ocultando cosas en la agrupación especializada. Y bueno, como les decía, lo que sucedió con esta joven, lastimosamente 18 años, viene a destapar lo que está pasando en la agrupación especializada. No es una cárcel, pero se maneja. Tienen los mismos vicios que cualquier cárcel de nuestro país. De hecho, si la memoria no me falla, el año pasado, al principio de este año, se había intervenido porque también había justamente uno de los internos publicado. Hasta tenía pelo pincho, ¿te acordás? Sí, con muchos privilegios. Cayó también ahí la fiscalía. Hubo todo un relevo de gente. Pero evidentemente, como decías vos también, se cambian los hombres, pero el sistema, la estructura permanece y continúa. Y decía que los mayores privilegiados son los particulares, los civiles, los que están ahí. Son los que tienen mayores recursos económicos y ustedes saben quiénes son los que están ahí. Gente, por ejemplo, peligrosa que está vinculada al narcotráfico en este caso. Bien, excelente. Gracias. Aníbal, gracias. Buenas noches. Quédate, Aníbal.